¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Teníamos preparado un experimento y les quería mostrar cómo había que hacerlo. Primero les voy a contar que necesitamos un frasco de vidrio, un poco de aceite, agua, también vamos a necesitar una pastilla efervescente, yo conseguí estas, y un poco de témpera. Yo acá elegí el color rojo. Primero vamos a poner un poco de aceite en el frasco. Ahí está. Después le vamos a agregar agua. A ver, miren lo que pasa. ¿Se mezclará o no se mezclará? Miren cómo se van haciendo todas las burbujas. ¿Lo ven? ¡Qué bueno que queda! Y ahora lo que voy a agregarle es la témpera de color rojo. Le voy a poner un poco y la voy a mezclar con una cuchara. Miren cómo mezcló. Ahí está. Miren, va tomando color. No se llegó a diluir muy bien. Miren cómo queda marcada la línea que hay entre el agua y el aceite. Ahora sí, el agua está un poco más teñida, de color rojo, que es el color que elegimos. Así que lo próximo que vamos a hacer es ponerle la pastilla efervescente. A la una, a las dos y a las tres. A ver qué pasa. Lo vamos a acompañar con una linterna prendida, puede ser la del celular, para poder ver el efecto que va haciendo nuestro volcán. Miren cómo de a poquito empieza a subir. Yo voy a apagar la luz. Para que podamos verlo bien. Ahí se ve. Miren cómo empieza a subir. Qué bueno que está, ¿no? Yo le puse la linterna del celular. Y ahí empieza a ver cómo la pastilla, por la efervescencia que tiene, empieza a hacer burbujitas y empieza a levantar todo. El agua con color y el aceite. Miren cómo se va levantando. Hay que esperar un poquito hasta que haga bien el efecto de la efervescencia. ¿Les gusta? ¿Quién se va a animar a hacerlo en la casa? Miren toda la espumita que se fue haciendo ahí arriba. Ahí se está empezando a levantar cada vez más. Está bueno, ¿no? Se está desintegrando de a poco. La pastilla. Y ahí sigue levantando. Bueno, amigos. Tenemos que dejarle un ratito. Hay que tenerle paciencia. Ahora parece que se está levantando. Mucho más. Miren. Está bueno ponerle la luz abajo. Miren qué bien se ve ahí. Así se puede ver mejor todas las burbujitas. Y miren, ahí se estaba moviendo un poco la pastilla. Está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, amiguitos. Les mando un beso enorme. Y espero que hagan todos el experimento. Miren cómo queda esto. Ahí sigue levantando. Chau, amigos. Chau.